Un riego es suficiente con esto. Está bueno. Vuelvo la otra semana para ofrecerlo al profe Abel. Voy. Ahora sí está bueno ya mi alfalfa. Pucha hoy. ¿Qué cosa habrá hecho daños? Ve, este es seguro de entrar su caballo de Don Elvino, este es su rastro. O será su toro del profe Nazanciano. O se jodió, se jodió ahora, todo huache se jodió conmigo. Le pongo trampa. Se jodió el caballo, pues, del propio Elvino. Con este cae es suficiente ya. A ver, pues, con este. Ahora sí se jodió. Voy a dormir para regresar mañana. No, 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 no. ¿Qué tal sale? A ver, la suerte, ¿se ha caído o no? A ver, coquita, coquita. Habla, calabra, pata de cara, a ver. Se jodió el caballo, se jodió. Oye, se ha escapado, ¿has visto? Ay, ahora sí, pu... Tanto trabajo me jodí, ¿ah? Uch... Este debe ser un animal más chiquito. Voy a poner trampa más chiquito. Con este sí. Voy a tirar mi chacchara, petó, la noche, a ver si cae o no. Voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Voy a ir, voy. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Pendejo, ¿no? Ahora sí. Cuya, cuya, cuya gorda ahora sí. Pendejo, ¿no? Pues vim, caíste. Hay chuma. ¡Tranquilo, viejo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Calma, calma, compa. Calma. Ahora sí, la tengo para mañana para mi pachamante, este cuya. Escucho un cuyo con su turpito, sin hablar. Ya se ve. ¡Huesc! 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 Amigo. Hola, compadre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá, compadre, acá, compadre. Acá estoy, compadre, igual que es compadre. ¿Sí? Sí, compadre. Pero, ¿qué cosas estás haciendo, compadre? Amarar, compadre. Nada, compadre, nada, nada. Nada, compadre. Nada. No, dime, compadre. Hago sus peces, compadre. Compadre, ¿por qué estoy amarrado? Dime, dime, compadre, dime. ¿Don Emicho? Tiene siete hijas, compadre. ¿Siete hijas, compadre? Siete hijas. Ah, y con la mayor, con la florinda, que es la más hermosa entre todas. Ahí está. Me va a hacer cazar. ¿Te va a hacer cazar? Sí. Y me ha ofrecido darme de comer todos los días la carne. Y además ellos comen todos los días la gallina. ¿Tiene carne? Me va a comer gallina, pe, compadre. A mí no me gusta, compadre. No importa, compadre. ¿Qué tal hacemos? Un cambio, compadre. Ahí está. Anímate, anímate. Pero... Yo también le quiero la florinda, pe, compadre. Ya, compadre, desátame, compadre, enseguida. Ahorita llega, don Emicho, compadre. Rápido, rápido, compadre. Dale, compadre, dale. Dale, compadre, dale. Dale, dale. ¿Te la quieres, compadre? No me va a hacer. Muy bien, compadre. Buen matrimonio con la florinda, compadre. Chao, compadre. Ahora sí. Ahora sí voy a cantar de esa alegría. Acuyar gachina, acuyar carcamay. Un mayor gachina, bello carcamay. Un pita guato y quichura carcamay. Y nadie, a un buen pego de charcamay. Ahora sí. Ahora sí. Comía velita, con esta velita. Bien, noche. Ahora sí. Ahora sí, se jodió, se jodió el cuy. Pucha. Papá. ¿Qué eres, padre? Tranquilo, pe. Tranquilo. ¿Qué pasas ahí tú? Me voy a casar con su hija, Florinda. ¿Con Florinda? ¿Con Florinda? ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, papá. Me voy a casar con Florinda, pe, compadre. ¿Con Florinda? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Quién te ha engañado? El cuy me ha engañado, pe. No me pe. No me pe. Anda, sonso. No me pe. Otra vez. ¿Qué te ha dicho? Me voy a casar con la Florinda, pues. ¿Con Florinda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Pobre sonso, pobre sonso. ¿Ah? 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 Apenas que me encuentro. ¿Alcó? Ya, a ver, sí. Pues tú, tómelo, vos comés, cara. ¿Qué te ha dicho? Compadre, compadre. Ayuda, compadre. Ayuda, compadre. Ayuda, compadre. Ayuda, compadre. Ayuda, compadre. ¿Qué cosa? El cielo viene abajo, compadre. Ay, sí, compadre, esta roca nos va a aplastar, compadre. Ya, compadre. Agarra, compadre, agarra, agarra. Agarra, compadre. Ya, ya. Más fuerza, compadre, más fuerza. Sí, sí. Ya, compadre. Escucha. Voy a buscar dos destaques, compadre. Dos destaques. Voy a sostener, compadre. Rápido, ve. Rápido, ve. Rápido, ve. Vem lá, lo que te apreste, compadre. Sí, sí. Rápido, rápido, rápido. Vem dos minutos. Regresa, compadre. Ahora sí. Yo tengo punto, ve. ¿Qué? ¿Qué? No se cae, no se cae. A ver, voy a probar. Compadre. Ya me canso, compadre. Compadre. Está, compadre. Está, 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 compadre. A ver, voy, voy a probar. A ver, estoy en dedo. Ahora sí, ahora sí, ya está, pues no lo va a disculpar Ahora sí, vamos a buscar carales ¿Has visto? Tranquilo, tranquilo, cúchica Compadre, compadre, ayuda compadre, ayuda Ahora sí, sí, ahora sí, sí ¿Qué te pasa?, ¿qué te pasa?, compadre, ahorita, morimos, compadre No, 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 no te crees, no te crees, ahora sí ¿Qué tal solución? No hay tiempo, compadre, para conversar, ¿qué tal? Yo también hago mi hueco, ven Moriremos quemados, compadre, todos, todos No te voy a ganar, no te voy a ganar Yo no quiero morir, compadre No, pues, no, pues No te voy a ayudar yo No, 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 no Yo quiero acá Ya, compadre, ya está listo Yo primero, yo primero No, no, a mí, a mí, ya A mí, a mí, a mí A mí si no me voy a morir, ve Entra, compadre Entra, compadre Entra, compadre Despacio, ve Así nomás así Compadre Sí, sí Recuérdate, pero Nuestro sacrificio y la amistad, compadre Así se jode a los sonsos No, 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 no